Todo lo malo que se ha hablado con respecto a mi persona, pero la verdad es que nosotros estamos trabajando muy tranquilos, y acá la mayoría de los periodistas me conocen, saben que yo siempre voy de frente, lo tengo acá el presidente al lado, y para nosotros es una satisfacción estar al frente de Juventud. Nosotros sabemos también que defendemos no solamente de la capacidad o los trabajos que uno puede llegar a hacer, sino también dependemos de resultados, y son las reglas del juego. Pero quiero aclarar, porque está la mayoría acá, de que nosotros estamos trabajando tranquilos. Por supuesto, uno sabe a dónde le da la soga, pero yo creo que acá en Juventud se ha armado un equipo nuevo, hay una mezcla de experiencia, de juventud. Bueno, esperemos que los resultados nos puedan llegar a acompañar para que podamos ilusionarnos también de hacer un campeonato más competitivo. No, por el tema de que uno había perdido un par de partidos y ya se cuestionaba, ¿no es cierto? Yo siempre le dije a Pepe acá de que nosotros vinimos a trabajar. Y yo creo que en ese sentido, con el resto de mi cuerpo técnico, le estamos dando la seriedad y la responsabilidad que corresponde. Así que, como le dije anteriormente al presidente, que nosotros por ahí las cosas no nos van, pero creo que uno tiene la fortaleza y la capacidad como para estar al frente de Juventud. Así que, y en este momento, bueno, nosotros necesitábamos el apoyo de los directivos y me lo dieron, y la verdad es que nos estamos trabajando con esa tranquilidad que tenemos que hacerlo, ¿no? Gracias.